Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos sentamos con ustedes a tomarnos el cinto, a conversar, a preguntar, a aprender sobre diferentes temas. Y estamos transmitiendo en directo desde nuestra casa, desde Telemedellín. Aquí los seguimos esperando. Aquí el parque está listo para que ustedes pasen delicioso, vengan a almorzar, a tomar el algo. Y también les tenemos el tour Telemedellín. Y no nos cansamos de decirlo, y sobre todo en esta época que los niños y los jóvenes están en vacaciones. Entonces, ¿qué hacer? Pues coja el metro, pare en la estación Poblado o Industriales, camina dos o tres cuadritas y llega rápido, rápido al canal Parque Telemedellín. Y aquí puedes disfrutar completamente gratuito el parque, el costo del tour, si tiene un precio. Y para eso usted debe llamar a la línea telefónica 448-9590, extensión 115. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia, Parigüeleando con Voz, Parigüeleando con los invitados que ya vamos a tener aquí en un minutico. Pero sobre todo con ustedes que nos acompañan todas las tardes. Qué rico que siempre estén ahí sentados. Ojo pues, siempre a las 4 de la tarde los esperamos para Parigüelear, para tomar cafecito. Para que mientras ustedes toman el algo, nosotros aquí Parigüeleamos. Pero si ustedes también quieren Parigüelear, hacer las llamadas telefónicas a una línea que tenemos habilitada 268-6033. 268-6033. En dos o tres minuticos, cuando ya les contemos sobre el tema y los invitados, pues habilitamos esa línea para que hagamos esa tarde más entretenida. Y qué rico entretenernos, Parigüelear y conocer mucho más sobre lo que tenemos preparado para este resto de año, Natalia. Y es que ya queda un poquitico, más de un mes solamente, para disfrutar de tantas actividades de la ciudad. Pero sobre todo de uno de esos escenarios, porque es un gran escenario, que ha sido el eje de la transformación. No solamente en infraestructura, sino también social y de muchas otras, en otros ámbitos. Por ejemplo, el cultural que se ha dado ahora sí en el centro de Medellín. Natalia, yo me siento bastante orgulloso de poder hablar de este tema hoy precisamente. Porque hemos hecho el seguimiento durante los tres años recientes sobre esa transformación. Siempre estamos hablados qué será lo que va a pasar en cuanto a infraestructura. Qué será lo que están haciendo para la transformación física que se está dando. Si hay unos corredores verdes. Pero no nos quedamos ahí. No, señora. Hay mucho por hacer. Porque todo esto ya se ejecuta y vemos los resultados también en esa transformación, como decíamos, social y cultural. Y precisamente, imagínense cuando dicen que es que por ahí hay una alianza cultural por el centro. ¿Cómo así que se requiere de una alianza con quienes trabajan? ¿Cuáles son esas estrategias que tienen? Y también nos hablan de los proyectos especiales del centro. Es que hay proyectos especiales. Entonces, por ahí, la voy a invitar a que huelemos y empecemos por ese ladito. ¿Le parece, Natalia, con nuestros invitados? Claro, Andrés. La idea es caminar para el centro. A ver tantas personas que llevan años sin ir al centro. Y entonces dicen, no, es que qué pereza. Es que huele muy maluco. Es que mucho la contaminación. Es que no se puede caminar. Y la idea es volver al centro. Porque yo soy testigo de la transformación. De cómo está de lindo que se puede caminar. Que hay tantas cosas tan bellas. Pero también de la cultura ciudadana. Que yo sé que a ustedes también se les ha craneado un poquito eso. Y van pensando, no, es que somos ciudadanos como vos. Y tenemos que seguir trabajando por nuestra ciudad. Y bueno, a los que vienen a nuestra ciudad también agradecerles mucho. Porque se comportan muy bien. Veo, por ejemplo, los tours de los extranjeros. Cuando van caminando por la Alpujarra y en diferentes lugares del centro. Entonces, nosotros no vamos a seguir hablando. Pero la idea es que ustedes nos llamen a la línea telefónica 268-6033. Para que compartamos esta horita de Pariweleando con vos. ¿Para qué? Para hablar del centro. Nos van a contar todas las actividades. Y agarren cuaderno, como dice Andrés. Porque hay muchísimas actividades para los niños. Entonces, ojo aquí. Y también la idea es que ustedes nos cuenten cómo ha sido el centro para ustedes. De pronto esas historias bonitas de hace tanto. Que de pronto no nos acordamos de los edificios o historias románticas que vivieron allá en el centro de nuestra ciudad. Porque es que eso es lo lindo del centro. Que el centro tiene toda la cultura y toda la historia de nuestra ciudad. Y para empezar a hablar, vamos a invitar entonces a Sofía López. Sofía es directora de proyectos especiales de la gerencia del centro. Pariweleando con vos, amiga de la casa. Sofía, muy buenas tardes. Qué bueno, Sofía, aquí. ¿Cómo están? Pariweleando con vos. Qué delicia esta tarde estar aquí conversando con estos amigos tan bonitos. Nati, Andrés, mil gracias. Nosotros también muy felices. Qué rico. Y nos tiene que desatrasar de muchas cosas. Siempre que vienen nos cuentan cosas novedosas. Entonces, ahorita, pues, para que se las oyen. Para que se las oyen. Y caminá para el centro todos. Caminá para el centro. Sí, señora. Ahora esa es la idea. También tenemos a Juan David Belalcázar. Juan David es coordinador de la Alianza Cultural por el Centro. Juan David, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. No, muchas gracias por la invitación. Pues, siempre es un placer pariwelear con ustedes y hoy con Sofía, que lo hacemos casi todos los días allá en el centro. Aquí entre nos hablamos no sé cuántas veces al día, en la noche, al amanecer. Porque este centro es muy activo. No sé, todas las veces. Venga, y precisamente, siquiera que nos van a ayudar a desenredar, porque cuando estábamos haciendo la presentación del programa, yo alcancé a hacer alusión un poquito sobre los cargos que tienen ustedes. Obviamente, más que trascender en los cargos, esos cargos se justifican a raíz, precisamente, de todas las actividades que hay alrededor del centro. Entonces, Sofía, voy a reiterarlo. Usted es directora de proyectos especiales de la gerencia del centro y Juan David, coordinador de la Alianza Cultural por el Centro. Entonces, aquí estamos viendo que de verdad hay una estrategia macro que se ha desarrollado a lo largo de una administración, pero aquí más que hablar de temas de administración, no, de temas de ciudad. ¿Qué es lo que se ha hecho, precisamente, que requiere ya segmentarlo y tener una alianza, precisamente, con personas que se dediquen a trabajar y ayudar a gestionar cosas por el centro? Pues yo creo que la alianza es algo que se está gestando en Medellín desde el 2016, incluso yo creo que desde hace mucho tiempo. Todos estos directores de teatros, casas culturales, universidades, una cantidad de personas que trabajan por el centro, han permitido que el centro siga dinámico y activo. Ahora hablamos de la apropiación, que es lo que estamos trabajando ahora y que es lo que queremos esa correcta apropiación. Pero también se han ido sumando una cantidad de personas, entre ellas entra Juan David, que trabaja en la Casa Centro Cultural, que es nuestro coordinador de la alianza, para empezar a hacer, de alguna manera, unos tejidos, donde todos, con las ideas y con las propuestas, tratemos de sacar nuestro centro adelante, en qué sentido, en recuperarlo para que la gente vuelva y se quede. El centro no es que esté perdido, pero sí queremos una resignificación de ese centro, de ese centro que nos gusta, de ese centro que es bonito, de esas zonas que huelen rico, de esas zonas que estamos ahora volviendo más verdes, nuestros corredores, como tenemos ahora en Argentina, los huesos, el de la avenida oriental, que solo ahí tenemos ya 308 árboles. Entonces, toda esta cantidad de esfuerzos que hace una administración municipal, obviamente no tendrían ningún sentido, sino van de la mano de la comunidad, de la sociedad y de unos actores tan importantes como tenemos en Medellín, que es todo este grupo, digamos, de artistas, directores de teatro que trabajan por la cultura, pero también de nuevos negocios y comerciantes, emprendedores que van llegando en la medida en que vamos transformando los espacios. Por ejemplo, en Paseo Bolívar, ya hemos visto cómo han llegado nuevos negocios, nuevas opciones también, empleo para otra gente, que ha sido muy chévere. Y bueno, todo esto hace parte de la dinámica que cada vez nos hace enamorarnos más del centro. Y sí, hombre, no podemos desconocer que tenemos hoy algunas dificultades, pero estamos trabajando muy duro y hay que entender el centro como el lugar, el corazón, más que una ciudad de un departamento que nos moviliza a todos y que en general nos genera un sentido de pertenencia muy grande. Y Juan David, ¿cómo ha sido ver esa transformación desde un lugar tan cercano? Estás en el centro, estás viendo a los ciudadanos y de pronto cada vez más con otra mirada. ¿Cómo ha sido ver ese proceso? Bueno, la verdad es que yo habitué el centro desde que tenía 15 años. Desde los 15 años he llegado de diferentes formas al centro. Mi primer encuentro con el centro fue cuando mi mamá trabajaba precisamente en La Alpujarra y yo iba los fines de semana, cuando le tocaba extender horarios, a comer con ella y así conocí, por ejemplo, Carabobo. Después empecé a trabajar ya como a los 17 años en el centro y allí me encontré con ese sector comercial y ahora es un afortunado encuentro con el sector cultural y con la cultura y las artes en el centro en donde se evidencian, en este caso, la voluntad de la administración por esa transformación, que es evidente, cuando caminamos las calles no son lo mismo que antes, vemos el verde, vemos cómo la gente se conecta, cómo conviven, pero que también responde a dinámicas que se venían dando desde antes. Y que se ven reflejadas en ese ejercicio de alianza cultural por el centro. Sofía hablaba ahorita de cómo nació la alianza, pero a mí me gusta mucho contarlo desde lo anecdótico de cómo personas específicas de algunas instituciones fueron llegando a un encuentro. Recuerdo mucho que cuando eso estaba Pilar Belilla, que todavía no estaba en posesión en la alcaldía, todavía no era la gerente del centro, pero ya sabíamos que iba a ser la gerente del centro. Se encuentra con Sofía Posada que venía saliendo de las relaciones públicas en la Universidad de Antioquia para asumir un nuevo proyecto. Todavía no existía ese proyecto, ese programa en la Universidad de Antioquia, pero ya sabíamos que era indudable que iba a existir llamado Cultural Centro, que tiene su sede allí en la sede de la universidad. Veníamos con un proceso que lideraba Sergio Restrepo cuando era director del Teatro Pablo Tobón. Bueno, un montón de personas, estaba Corpo Centro, Confama, Banco de la República y se sentaron a conversar y lo primero que surgió fue caminar para el centro como idea antes que la Alianza Cultural por el Centro. Esas personas se sentaron y conversaron más o menos seis, siete personas y decidieron conformar una agenda colaborativa en la cual las entidades se desprendían de sus logos y de sus marcas y metían esos proyectos propios en esa gran marca que se llamó Caminar para el Centro. Recuerdo mucho, son puros recuerdos, que cuando yo estaba dirigiendo la Casa Centro Cultural, estaba en la parte cultural de la Casa Centro Cultural y llegó Isabel Banegas del Teatro Pablo Tobón, que fue la primera directora o coordinadora que tuvo Caminar para el Centro y tocó la puerta de la casa y me dijo, Juan, queremos desde el Pablo Tobón hacer una actividad en la Casa Centro Cultural y la respuesta que tuvimos ese día en la Casa fue, venga, sí, muy bacano, vengan y hagan la actividad, pero nosotros como entidad queremos aportarle también a esa agenda y esa fue la respuesta que tuvimos del Centro Plaza Arte, esa fue la respuesta que tuvimos de la Pascasia y así una a una se fueron sumando todas las entidades liberándose de sus logos, liberándose de sus marcas para esa gran iniciativa social y ciudadana que se convirtió después en la gran alianza cultural por el centro. Bueno, un momentico, a usted le vamos a recordar la línea telefónica 268-6033, 268-6033, aquí tienen la oportunidad de preguntar todo lo que podemos disfrutar en Navidad en el centro, caminar para el centro en Navidad y cuando uno dice caminar para el centro en Navidad es que ya está muy programado, que tiene una agenda, que tiene muchas cosas que hacer, pero Sofía, eso también nos da aquí el chance, como dicen por ahí, nos da el papayazo para contarle a la gente que de pronto, como decía Natalia, entre otras, ¿cuánto no baja al centro Natalia? Ayer, ayer fui. Ah, usted estuvo, bueno, yo bajé a grabar a principio de año, pero no he visto todavía muchas cosas, paso, pero no he disfrutado del todo. Imagínese ya a doña Pepita, doña Elvia, doña Resulia, que hace rato no bajan y no van a reconocer el centro. Esa es la oportunidad o el papayazo que le digo para que alardemos, para que contemos tan rico qué es lo que van a encontrar como en cambios, en transformación, en evolución de ese centro de Medellín cuando vayan, cuando estén en caminar para el centro de Navidad. Bueno, entonces uno podría empezar a hacer las transformaciones. A ver. Empezamos por nuestro corredor verde de la avenida oriental, que como ya sabemos, ya hoy podemos disfrutar de muchas más aves, de especies que tenemos allí, de mariposas, cruzar por las zonas, por las hebras que están debidamente señalizadas para evitar todo el riesgo de accidentalidad, que eso también es un esfuerzo de movilidad. Estamos mucho más frescos, todavía nos falta trabajar mucho para no llevar nuestros vehículos particulares al centro, pero ya hemos ido rebajando un poquito esa contaminación, nos falta mucho, pero ahí vamos. seguimos, nos vamos por la playa. Entonces, tenemos en el tramo uno del Teatro Pablo Tobón hasta la avenida oriental, que ya empezamos obra. Entonces, este año, finalizando años, vamos a ver que ahí hay muchos trabajos, pero dentro de un año estaremos disfrutando de la playa renovada, este tramo uno. El segundo tramo de la playa, estoy haciendo un recorrido, una caminada. Después de haber pasado y disfrutado una obra de teatro en el Pablo Tobón y bajarme por la playa, me puedo seguir para acoger junín. Este segundo tramo que tenemos en la playa, ya hay un costado que está listo para entregar, el otro ya está muy avanzado en sus obras. Nos encontramos entonces luego con, si estoy bajando, a mano izquierda tenemos el pasaje La Bastilla, ya empezamos obra, la idea es renovar este espacio. Recordemos que allí teníamos este café emblemático tan bonito, el café La Bastilla, y ahora el café se une con la administración pública para desarrollar un proyecto con los comerciantes y es que entre todos, mire que es muy bonito, empresa privada, comunidad, o sea, comerciantes y la administración, entre todos vamos a trabajar para volver el pasaje La Bastilla en una remembranza de lo que fue en la década de los 50, 60, entonces ahí vamos trabajando este proyecto. Si nos vamos un poquito más abajo y nos volteamos a mano derecha, vamos a encontrar junín. Me va a hacer un favor muy grande, Natalia, usted está de acuerdo, yo creo que sí, ya sabe que le voy a decir, es que como con fuerza tan bueno, ella sí sabe que es parigüelear, yo sé que ya no lo va a hacer a la carrerita y no queremos que lo haga a la carrerita. Está bien. Natalia, usted lo va a explicar. La noticia es que la tenemos que parar un momentico porque nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales, el primer mensaje que nos deja Sofía, camina para el centro pero en metro, en bus, no llevemos los carros porque de verdad nos encartamos, entonces camina para el centro Parigüeleando con Voz después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz, camina para el centro en Navidad, ¿cómo así que camina para el centro? ¿Qué será lo que hay que hacer en el centro? Aquí nos están contando precisamente nuestros invitados, Sofía López, directora de proyectos especiales de la gerencia del centro y Juan David Belalcázar, coordinador de la alianza cultural por el centro. Y tenemos habilitada una línea telefónica 268-6033, 268-6033. A ver Natalia, entonces, ¿cómo vamos a seguir? Usted que es la dama de aquí, ¿vamos a retomar lo que teníamos o vamos a continuar en este momentico mientras tanto con Juan David Belalcázar? No, tenemos que continuar con el compromiso, Sofía, termine pues con el tour y vamos en Junín. Muchas gracias. Bueno, nos vamos por Junín, entonces ya saben que estamos haciendo un trabajo muy bonito de la mano también de los comerciantes, es la renovación de fachadas, como parte del proyecto de descontaminación visual y auditiva que debemos hacer en nuestras ciudades, yo creo que en todo el país, pero bueno, estamos hablando de Medellín, se hizo un trabajo muy bonito, la APP, Agencia para el Paseaje del Patrimonio y las alianzas público-privadas, hizo usted trabajo, ustedes se dan hoy de paseo por Junín y ya ven la cosa muy distinta, ¿cierto Juanes? Hay que juninear tan delicioso que era caminar por esa calle con los abuelos, con la mamá, entrar al Astor, comer perros en el colmado, ir a Versalles, sí, muchas cosas. Bueno, nosotros también se está trabajando ya en peatonalizar el Junín, la parte que quería desde Colombia hasta la playa. Meto un poquito la cucharada y empiezo de pronto a anticipar programación y es que en el marco de esa transformación que está teniendo Junín con la recuperación de fachadas, de letreros, con ese embellecimiento del pasaje de Junín, tenemos precisamente con la gerencia del centro y la Casa Centro Cultural un evento muy bonito que yo creo que no se pueden perder el domingo primero de... Domingo 2. Domingo 2 de diciembre. O sea, ya. Desde las 4, de la tarde vamos a cerrar la calle Maracaibo allí en Cimita de Junín y en una casa que es patrimonial que es del arquitecto belga Agustín Goberts que es el mismo arquitecto del Palacio de la Cultura Rafael Uri Uribe. Esa belleza. Es espectacular. Vamos a desmontar el letrero de la casa que es una ciudad que tapa desde hace más o menos 15 años un balcón espectacular con unas columnas divinas y, bueno, vamos a invitar a los niños de toda la ciudad para que en unos parales que vamos a poner nos pinten cómo se sueñan en ellos el centro y después de desmontar el letrero vamos a regalarle a la ciudad un concierto de la ópera metropolitana que va a contar con siete artistas, siete cantantes líricos, siete voces líricas y un piano desde los balcones y las ventanas de la casa hacia la calle. Repita, domingo, hora, otra vez, es que eso no se... Domingo, dos de la tarde, desde las cuatro hay programación y si no se quieren perder el concierto que va a estar espectacular, a las siete de la noche pueden llegar ahí al frente de la Casa Centro Cultural, arribita de Junín. Caminá para el centro en Navidad, nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya tenemos la llamada de Guillermo Pulgarín desde Calazans. Don Guillermo, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Pariveleando contigo y con todos. ¡Qué rico! Adelante, Don Guillermo, lo escuchamos. No, a veces el programa es una belleza porque nos está invitando a todos los antioqueños y a todos los colombianos, regresemos al centro. Es muy agradable hoy en día uno llegar y ver el Parque de Ríos en su recuperación. Su espacio, el aseo, la transformación de esa parte que se ve muy bella. Pero lo más agradable, vamos a conmugar el verbo y un linear otra vez. Sí, qué felicidad, ¿cierto? Se le tiene. Porque, como era agradable uno en la mañana ir un domingo con la señora y sus hijos a desayunar. Claro. A desayunar, almorzar. Y hoy en día estamos viendo que Bolivia está quedando muy bello, muy bonito. Claro que sí, Don Guillermo. ¿Sabe qué, Don Guillermo? Excelente la noticia, Bea. Y usted me acaba de recordar algo. No es solo para Medellín, no solo para los antioqueños ni los colombianos. En este momento estoy segura que alguien nos está viendo desde cualquier parte del mundo por www.telemedellin.tv y está diciendo, ¡ay, qué rico ir otra vez al centro de Medellín! O estamos antojando por ahí algunos extranjeros que van a venir. Entonces, gracias por contarnos, por contarnos sus experiencias, por querer borbelar centro y por querer juninear otra vez. Sofía, ¿usted qué piensa de eso, lo que nos dice Don Guillermo? No, a Don Guillermo un saludo muy especial. Y sí, lo esperamos este fin de semana para que esté con nosotros caminando para el centro. Don Guillermo, qué delicia con la familia. Además que estamos hablando de juninear, es perfecto, porque ahí vamos a tener muchas actividades. Y aprovechamos entonces para seguir contando de nuestras actividades. Y es que el primero de diciembre, desde la tarde hasta las 10 de la noche, vamos a tener una actividad súper chévere, familiar. Y se va a llamar a Bailar Pastores, que llegó la Navidad. A Bailar Pastores, que llegó la Navidad. Un momentico, que es que a nosotros nos gusta bien contadito. Es que desde la tarde hasta la noche, desde la tarde es que a las 12 y un minuto o a las 4 o 5, cuente. A ver. Pues entonces estamos después de la hora del almuerzo, como para que vayan llegando al pasaje Cervantes, tipo 2, 2 y media. ¿Ya almorzaditos o hay para almorzar por allá? Allá vamos a tener para comer, vamos a tener unos productos preparados, vamos a tener también, esperamos tener cafecito, postrecitos. Y entonces, mira esto tan chévere. Pero un momentico, cafecito, dijo la palabra. Para que usted pueda seguir. ¿Quiénes de aquí toman café? Ustedes, de más que allá ya tienen la guapanelita o el café, no sé qué. ¿De aquí quién toma café? La hora del algo. Bueno, hasta allá no, pero cafecito sí por lo menos. No, digo es la hora del algo, quienes estén en esta momento de su casita, repita caliente con quesito, qué delicia. Aquí toco con tinto, con tinto. Listo, me tomo un tintico. Bien pueda, sigue entonces. Bueno, entonces les voy, yo te ayudo querido por acá. Gracias. Pero esta vajilla está muy hermosa. Apuesto que también, si van al mercadillo de plazas dinero, se la pueden encontrar. Esa debe ser del hueco también, sí señora, en el centro. Claro que sí. Bueno, entonces, enseguida me tomo mi cafecito y les voy contando, mientras Andrés tan querido nos sirve. Entonces, a Bailar Pastores, que llegó la Navidad. No, ahí. Como todos sabemos, en el centro, por el sector de las Torres de Bomboná, existe una casa, un centro cultural muy bello, que se llama La Pascasia, que allá trabaja José Julián Villa. Es un músico, que además tienen un grupo de varios, son varios músicos los que se reúnen, tienen varias agrupaciones, y una de ellas, a propósito de esta Navidad, cuando estamos planeando el bazar con José, me dice, ¿qué hacemos? Una música, como ¿qué tipo? Decimos, no, queremos un atardecer para darle la bienvenida, más un anochecer a la Navidad. Que esté toda la familia, ahí es donde van. Escuchen muy bien esto. Música en vivo, adivinen de quién. Los Corraleros de Bomboná. ¿De Bomboná? Vamos a tener los Corraleros de Bomboná, sí, señores. Haciendo alguna manera, un homenaje, recordando esa gran orquesta de música tropical del país, pues estos chicos que son músicos, todos estudiosos, los más juiciosos, además profesionales, interpretan las canciones que tenían los Corraleros y que se vengan todavía mucho. A ver, acuérdeme de alguna. A ver, yo le... ¿Quiere que le busque pastelías? No, acuérdenos usted, porque yo soy más o menos... A ver, hace un mes, hace un mes, el... Vamos, mi amorcito, ¿qué te llevaré? Al décimo quinto. Festival en Guarare. Exactamente, vamos a tener. Se le tiene, vamos a buscarla por aquí. No, 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 se prendió Medellín. Pero por favor... Ustedes lo que quieren es que empecemos ya pachanguear. Nati, ya estamos en Navidad. Entonces, bueno, vamos a tener a los Corraleros de Bomboná cantando en vivo para que bailemos deliciosos, también vamos a tener el Son de la Nubia, que son de los mismos músicos de La Pascacia, Música Corriente, está el Son de la Nubia, una agrupación que se creó en 2009, ellos interpretan son cubano, hacen función de ritmos tropicales, salsa, entonces perfectamente pueden interpretar temas de la Orquesta Aragón, cha-cha-cha, algo muy rico. Y antes de tenerlos amenizando, como ese atardecer, vamos a tener un concierto de la red de música de estos niños tan lindos de nuestra red, que algunos de ellos acaban de llegar de gira, que están en Estados Unidos, entonces ellos van a ser, digamos, quienes hacen la apertura a nuestra noche de Navidad. Para también, en medio de esta música y del baile, encender velitas, por eso invitamos a toda la familia que esté allí, que nos acompañen. Pasaje Cervantes es una zona muy rica, vecinos de las Torres de Bomboná, en pleno corazón del centro, y allá vamos a estar, pues los invitamos a todos, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces ya tenemos programa para el sábado y para el domingo. ¿Algunas recomendaciones especiales, Juan David, para estos dos días? Sobre todo vamos con la familia, vamos con los niños, entonces tenemos que recordar. Bueno, no. Lo primero es una invitación muy básica. Este Camina para el Centro lleva por título La Infantil Mirada. Entonces es muy importante que los niños se vinculen con estas actividades que vamos a tener, porque son precisamente ellos el centro de las actividades que vamos a tener entre el 30 de noviembre y el 22 de diciembre. Entonces sí, que vayan con los niños, que vayan los papás, porque es programación para toda la familia. Y pues muy importante que consulten toda la programación. La pueden consultar en www.caminapalcentro.com y que se fijen durante los 23 días todas las actividades que van apareciendo, porque van a haber cosas muy diversas. Falta rato, les contaremos más enseguida, pero para que lo tengan presente. Bueno, sabes que tengo como de idea que nos gustaría también mucho que los niños le empezaran a contar a los papás que tienen ahí al lado, al tío, a la abuelita, cómo es que se imaginan a Medellín en Navidad. Bueno, ya han visto algunas Navidades, pero que nos cuenten o que nos cuenten ya sus historias, qué le están pidiendo al niño Jesús. Yo creo que hoy en Pariweliando los niños nos deberían estar llamando porque este Medellín Caminapa al Centro, esta Navidad está muy, muy allegada a los niños y a la familia, porque eso es lo que queremos recuperar, que no nuestra Navidad sea siempre la parranda y tomar y los adultos por allá en una fiesta y los niños desamparados o solitos. Es que volvamos a ese hogar, a ese retorno de la familia. Seguimos entonces conversando de las actividades que tenemos. Sí, señora, pero entonces, vea, tenemos llamada telefónica. Sí, pero como aquí siempre me gusta una respuesta, esa le tiene. Vea, Sofía, así rapidito, el festival en Guarare, Tres Punta, El Hijo Esú, Nacho Paredes, hace un mes, El Vampiro, La Medallita, ¿le sirven? Hace un mes, qué delicia, por allá te espero, Andrés, para que bailemos. Hace un mes, sí, señora, y tenemos llamado de don Orlando Jaramillo desde Bello. Orlando Pariweliando con vos, muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero, ¿cómo está? Nosotros muy bien, aquí, como dicen, mataos de la pelota hablando del centro. Sí, 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 ciertamente es un programa muy, es un programa muy entretenedor, muy bueno y de recordar muchas cosas antioqueñas que tenemos los antioqueños, cosas muy bellas. ¿Cuál se le viene a eso, eso, cuente? Entre ellas estoy recordando cuando el anterior señor que llamó, que habló sobre volver otra vez a Juninias. Sí, señor. Esa palabra, en la época a uno le caía tan bien, tan bueno, se sentía uno feliz cuando lo invitaban a Juninias. ¿Usted con quién iba, don Orlando? Yo le añadiría también que a ese Juninias le pusiéramos, volviéramos otra vez los fotógrafos que plasmaban caminar por Juninias. Que es un recuerdo que yo inclusive tengo todavía telescopios pequeños donde, cuando mi mamá y mi papá me llevaban pequeños al centro, nos plasmaban las fotos andando por Juninias. Es un recuerdo muy lindo que tenemos los antioqueños y muy bueno, uno llega a gente y le muestra los telescopios y ese eras tú cuando estabas pequeño. ¿Por cuál parte? Por Juninias, que era el centro importante de Medellín, Juninias. Y ojalá ese Junini nunca vaya a desaparecer de Medellín, que es lo mejor que tenemos en Medellín. Sí, señor, don Orlando, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Y también qué rico y qué importante que nos haga esa sugerencia aquí que tenemos delegados de la gerencia del centro y de la institucionalidad. Qué bueno, por ejemplo, recuperar esa tradición de los fotógrafos que nos ayudan a conservar la memoria que tenemos precisamente de uno de los lugares. No solamente más tradicionales, sino más bonitos y que representan tanto para la idiosincrasia de nuestro pueblo antioqueño, Natalia. Sí, señor, estamos parigüeleando con vos, con vos, con vos y sobre todo con vos. Y queremos saber cómo es que les gusta caminar en el centro. Camina para el centro y seguí llamando a la línea telefónica 268-6033. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. ¿Por qué tanta risa aquí en el set de Parigüeleando con vos? Nos resultó el invitado más pedigüeño. Él ya está repelando. No, no, ni chocolate ni pan de bono. Lo que pasa es que soy muy, muy paisa y los paisas somos muy cafeteros. Yo me tomo por ahí 20 cafés en el día y hoy estoy en hora de tomarme como el quinto. Entonces, espere un momentico, yo lo desatraso del quinto y desatrasamos a los televidentes. Porque estamos en Parigüeleando con vos, Parigüeleando sobre Camina para el Centro en Navidad. Que es lo que tenemos por hacer y estamos haciendo un recorrido muy, muy minucioso. Precisamente con Sofía López, directora de proyectos especiales de la gerencia del centro. Y Juan David Belalcázar, coordinador de la Alianza Cultural por el Centro. Y mientras yo le sirvo el café, ¿usted qué? ¿También otra dosis de café o no? No, yo ahí tengo todavía mi cafecito que está delicioso. ¿Natalia más café? No, no señor, no más. Bueno, entonces los señores somos los aquí los desjuiciados. Usted nos está contando, Sofía, ahorita en el recorrido, además, porque así vamos animando a los televidentes, no solamente a recorrerlos, sino a disfrutar de las actividades puntuales. Usted estaba ahorita, llegó hasta Junín. Éramos de Junín, pero entonces Andrés, aprovecho. Iba a bajar por la primera de mayo. Y usted, yo no sé cómo va a llegar a Plaza Cisneros. Ahí le dejo el problema, como dicen por ahí. No, es delicioso, además, uno camina, pero espere, tengo que hacer una invitación. Si estamos por Junín, acordémonos de pasar al Parque Bolívar, allá tenemos nuestra retreta dominical, los domingos, 11 de la mañana. Es de verdad que es una tradición que nuestros televidentes que han llamado, yo creo que también muchos de ellos se acuerdan de lo bonito que era ir al Parque de Bolívar los domingos a escuchar la retreta. Y el sábado está el tradicional San Alejo. Y los sábados, el primer, el último, es el primer sábado de cada mes. O sea, este sábado también. Este primero. Entonces, mira que tenemos muchas actividades. Cuando Pilar Belilla, nuestra gerente del centro, llega, ella se pone en su cabeza, habla con el alcalde y dice, tenemos que volver a retomar la retreta en el Parque Bolívar. Nos unimos con la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Cultura, que juega un papel obviamente fundamental, que también está muy encaminada con todas estas tradiciones, en su recuperación, en toda la campaña de ciudadanos como vos, en fin, todo esto que hemos visto. Entonces, bueno, siguiendo nuestro recorrido rápidamente, porque tengo que por allí entre una llamadita. Ah, bueno, o la quiere parar y seguir, quiere terminar el recorrido. No, entonces recibamos a Nuel Televidente, que parece nativo, ahorita seguimos en el recorrido. Ya sabe dónde está y todo el mundo sabe dónde vamos. Ay, sí, es vecino. Claro, Javier Escobar desde La Candelaria, qué rico que nos llama Pariveleando con vos. Doctora Natalia y Andrés. Le dejo el doctora, ¿cómo que doctora? Sin doctora, adelante. Y hay que seguir de él, porque ustedes están muy animados y nosotros estamos más contentos. Vea, yo resido directamente aquí al frente del Parque de Botero. Sí, señor. O sea que la preguntita es muy hermoso todo lo que se viene haciendo dentro de la administración, el Parque Botero y sobre todo pues ahí en el Parque de Berrío, los trabajos que están haciendo ahí alrededor de la estación del Metro. Entonces, la pregunta sería, sabiendo de que viene la playa y la playa viene aquí a la avenida primero de mayo, entonces ahí a todo el frente en la acera, o sea, bajando ahí por el hotel Nutibara hacia Carabobo, ahí la cantidad de toldos, de venta de revoltería y de todo eso. Entonces la pregunta es si para el entorno que usted sabe que la sala principal y de los turistas es el Parque de Botero, alrededor de esa acera se piensa hacer algún otro empalme. Bueno, señor, don Javier. Y la otra pregunta sería, ahora que vienen los alumbrados, ¿se tendrá algún proyecto para que este Parque Botero quede bien organizadito? Pues que haya al menos iluminación, sabiendo que esto es la zona principal de los turistas que vienen al Hotel Nutibara, no conocen el museo de Sede, y lo mismo que aquí el Palacio de la Cultura, que es un espacio muy bello y hermoso. Muy bien, don Javier, gracias por parigüelear con nosotros. Sofía, bueno, hay dos preguntas. Y llegó, usted también iba por allá para la primero de mayo, ¿le dieron aquí? Mejor dicho, no me faltaba sino entrar a la casa de don Javier. Ya iba, don Javier, espéreme que ya le digo. Seguro que sí. Le van a tocar la puerta. Sí, lo que don Javier nos dice, claro, digamos que son muchas preguntas e inquietudes que tiene la comunidad con respecto a un asunto de venteros en el espacio público. Como ya nuestra gerente lo ha dicho, pues en otras ocasiones, conversando, en el espacio público hoy tenemos, digamos, que personas que están y que realmente necesitan el trabajo y deberían estar ahí, personas que ya no necesitan y que lo que hacen es o permanecer o simplemente ir creciendo en el espacio público. Entonces, uno se encuentra allá unos puestos gigantes, desmedidos, que lo que hacen es quitar o negarle el derecho a que tiene cualquier de ciudadanos de tener su espacio público debidamente para poderlo disfrutar. Y también tenemos muy lamentablemente, digamos, otra serie de vendedores o de personas que están ahí que no cumplen con los criterios de legalidad que tenemos. Toda esta venta de piratería o quienes venden el puesto cuando los puestos no se venden porque es que el espacio público no se vende. El espacio público es mío, es tuyo, es tuyo, es de todo. Y le pertenece a la ciudadano. Exactamente. Entonces, en este momento la Secretaría, la Subsecretaría de Espacio Público viene pues trabajando con todo su equipo, sus profesionales, haciendo, digamos, unos registros de venteros en la medida en que vamos llegando con obras de infraestructura. Es decir, por ejemplo, en esta zona que tocaba nuestro televidente, en este sector, tenemos efectivamente obras en Paseo Bolívar. ¿Qué se hace? ¿Qué estamos haciendo? Los venteros que están en esta zona se deben reubicar en otro lugar porque además las personas también tienen derecho al trabajo, ¿cierto? Ellos se trasladan a otras zonas temporalmente, entonces por eso es que vemos de un momento a otro que uno dice esta zona se llenó más de personas o más de venteros, claro, porque no podemos hacer las obras con ellos ahí o no podemos decirle se vaya para su casa que estamos en obra. Todo tiene un plan pues que la Subsecretaría de Espacio Público lo va implementando de manera también de la mano, unos trabajos sociales que se hacen con la EDU, con infraestructura, con muchas dependencias de la alcaldía, porque la idea es atender a todos los habitantes de Medellín y quienes llegan listos. Entonces, una vez ellos hacen estos traslados, cuando van a retornar en estos estudios que está haciendo la Subsecretaría de Espacio Público, que cruza información con distintas secretarías y dependencias, se fijan en que las personas que regresen a esas zonas, que ya van a estar transformadas físicamente con obras de infraestructura, que quienes regresen en realidad cumplan con unos criterios de vulnerabilidad y son personas, existen unos requisitos, pues unos parámetros que sean vulnerables, que uno diga si en realidad necesitan trabajar, no tienen otras opciones, están empezando. Pero ¿cuál es la idea? Que también con los distintos programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, estas personas y sus programas puedan ir creciendo y en el lapso de un tiempo ya a medida que van fortaleciendo sus negocios o se van empoderando, puedan ya migrar o irse ya a otros lugares o a otros locales comerciales o a otros espacios donde ya puedan estar regulados, digamos que hacer lo que pagaría todo comerciante formal, un local, unos servicios, pero que también él a su vez, como ya creció, pueda cederle ese espacio a otra persona que en realidad lo está necesitando. Sofía, pero nuestro televidente también habló, por ejemplo, de la iluminación. ¿Hay algún plan de hacer esta infraestructura ya tan rápido, teniendo diciembre a unos días? ¿Iluminación para el Parque de Botero? Pues EPM tiene diseñado, como todos sabemos, un plan de Navidad, una iluminación muy bonita. Digamos que en algunos centros, en algunos lugares del centro no vamos a tener, porque estamos aún en obras, entonces no es lo más conveniente, pero por ejemplo, hoy ya tenemos en Paseo Bolívar, ya está la iluminación instalada, que son lugares que ya, donde se hizo obra, donde ya se terminaron y que sorprendentemente estamos viendo muchos turistas que están llegando allí a disfrutar. Y hoy vi, cuando pasé por la playa con la oriental, bajando hacia primero de mayo, hay un montaje súper bonito con algunas especies en vía de extinción, en peligro, que es el concepto como que tiene la iluminación de la playa, muy bonito, espectacular. Sí, porque... Yo no sé si tenga tiempo de hacerle una invitación a don Javier, y es que este proyecto de intervención del centro que tiene la alcaldía, básicamente consolida algo que ya nos veníamos pensando desde las instituciones, entidades culturales que hacen parte del centro, y yo creo que es coherente con ello, y es que la mejor forma de derrotar la inseguridad es a través de la convivencia, a través del conversar, del compartir, del encontrarnos los unos con los otros, mirarnos a los ojos y conocer esas diversidades que tenemos. Y entonces, la invitación a don Javier es a que precisamente habite los espacios, los apropie, nos acompañe desde luego en todas las actividades, vaya con la familia, con los vecinos, y sean ellos los protagonistas de esta transformación que viene teniendo el centro. Bueno, y están muy taquilleros ustedes, como decimos aquí en Parigüeleando con vos, porque hay otra llamada televidente que quiere conversar con ustedes, Parigüelear con nosotros. Ella es María Francisca Mesa, desde Buenos Aires, María Francisca. Buenas tardes, Parigüeleando con vos. Ah, pues está rico, los programas de telemedicín, pues es lo único que yo veo ahora. Así debe ser. Que son todos, todos especiales. Vean, no se despegue, sino para ir allá a servirse el cafecito, a desayunar las cosas necesarias, pero no se despegue de la pantalla. Oiga, y usted que ya tomó el alguito, ¿no? No, no, a mí no me falta. Ya tomó el alguito, ¿no? Programa en las horas de la tarde. Oiga, yo lo que voy a comentar es, como cuando yo tenía, pues que vivíamos todas, nosotros vivíamos casi toda la vida en Manrique, y entonces nos bajaban a pie, que nos bajaban desde Manrique, y nos bajaban a pie a Mise 12, a la Metropolitana. Y entonces después nos quedábamos en, que en ese tiempo se decía, era una receta. Sí, sí, señora. Y ahí nos quedábamos en el Parque Bolívar, pues fugando, y entonces pues nos íbamos por toda Junín a comer los conos San Francisco. Ah, claro. Era una cosa especial, esa era como el paseo que nos hacía el papá el día domingo. Venga, doña Fresca, pero rapidito yo le pregunto una cosa. ¿Y usted no está bajando la retreta ahorita, que ya la podemos disfrutar hace como año y medio, más o menos, se puede disfrutar de la retreta dominical? ¿No está aprovechando para bajar, no ha vuelto? Yo ahora no pues, lo estoy como aprovechando mucho, yo fui muy andariega y andé mucho pues al centro de medicina. Ave María. Y todo, pero entonces ahora me mantengo ya muy enferma de los pies, sufro mucho de la rodilla, y entonces ya casi no camino, entonces hace muchos días que no, pues hoy me alegro mucho, porque salimos por ahí al centro, y entonces le digo yo a la hija que andaba con ella, y le dije yo, ve, vámonos para la metropolitana, porque yo tengo muchas ganas de ver el Cristo que pusieron allá nuevo, y entonces me alegre tanto, porque hacía siempre muchos días que no iba por ahí, porque como les digo, ya casi no puedo caminar, entonces me alegre mucho, y vine alegre, feliz, vine de que estuve ya en la iglesia, que hacía pues mucho tiempo no estaba, y le vine por todo junín a recordar, y ahora venida a encontrarme con este programa tan fabuloso, como le digo, a mí no me falta, yo le, y yo aquí digo, porque, no es que, me gusta mucho recordar, yo vivo en el de los... Doña Francisca, me encanta que me hablen de todo, yo oigo todos los programas donde muestran... Oiga, Doña Francisca, usted me va a perdonar que le interrumpa, pero mejor dicho, es que necesitamos eso, un día de estos se viene más bien para que avarihueliemos aquí, porque si no, no vamos a alcanzar a irnos a unos mensajes institucionales, institucionales, son esos cortes que obligatoriamente nos toca hacer, entonces me va a disculpar que le interrumpa, no es por mal, pero qué rico que se llena de emoción con nuestro programa, y esperamos que nos siga llamando, un abrazo muy fuerte de Pari Hueleando con Vos, Natalia, entonces usted me va a permitir, vámonos a los mensajes institucionales, y más bien en un momentico, seguimos aquí Pari Hueleando con los televidentes, no se muevan que ya regresamos. Estás viendo Pari Hueleando con Vos. Y continuamos Pari Hueleando con Vos, y estamos felices porque no solamente ustedes allá han llamado con tanta emoción, sino que nosotros nos hemos emocionado recordando las viejas historias del centro, pero también viendo nuestro presente, que el centro es para que lo caminemos, camina para el centro. Y doña María Francisca nos estaba contando esa historia tan hermosa, y no la podemos dejar así como en puntos suspensivos, Sofía va a retomar y le quiere dar un mensaje. Doña María Francisca, que nos acompaña esta tarde, vea, usted, yo sé que nos dijo, nos estaba contando que le dolían las piernas, no se preocupe, usted vive en Buenos Aires, se toma su tranvía, que es un sistema de transporte delicioso, limpio, sin contaminar, se baja en la estación San Antonio, se va caminando por el nuevo Paseo Bolívar, que está renovado, puede entrar al Salón Málaga, a tomarse un tinto delicioso, a escuchar tangos, y si quiere, toma la vía Amador, baja, llega a Plaza Cisneros, y ahí puede estar comerciando. Un abrazo, doña María Francisca. Eso era lo que queríamos, doña María Francisca, para que vea que ahí tuvimos en cuenta entonces su recomendación, pues más bien la inquietud que tenía de cómo disfrutar el centro. Pero nosotros también tenemos todavía, y voy a empezar a hablar más rapidito, porque hay que abordar varios temas. Hay actividades que están programadas. Pero Juan David, yo quisiera que para hacer contexto con estas actividades, ahorita Sofía nos estuvo dejando claridad sobre cómo se avanza en una estrategia listo. Estamos trabajando en infraestructura, estamos trabajando también en otras actividades complementarias. Pero entonces, ¿ustedes cómo hacen para articular precisamente que la oferta que ustedes tienen cumpla con los espacios que ya están organizados y que se pueden disfrutar de ellos? ¿Cuáles son esos espacios y esas actividades de las que todavía tenemos pendientes por hablar? Bueno, no. Hay una actividad central que yo diría es la más icónica dentro de este ejercicio de la Infantil Mirada, que se llama... La Infantil Mirada. La Infantil Mirada le habla a la ciudad. Y es un congreso en el que invitamos a todos los niños de la ciudad para que el sábado, este sí es primero, el sábado primero de diciembre, en la plazo de la San Ignacio, en el claustro con fama, en el edificio del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, asistan desde las 10 de la mañana en un ejercicio que va a tener lúdica, dinámicas, juegos, juegos, música y que precisamente van a ser ellos, los niños, los que nos cuenten cómo es que se sueñan en la ciudad para los niños, porque siempre pensamos qué es lo que nosotros los grandes, qué es lo que necesitan los niños, pero nunca nos hemos preguntado ellos qué necesitan para ellos mismos. Este va a ser el momento, que así están todos los niños, con su familia desde luego, pero bueno, hay un montón de actividades y un montón de escenarios que se articulan. Está la Alianza Francesa allí en San Antonio, que va a tener cine todo el fin de semana, infantil, está San Ignacio y la Plazuela, está la Pascasia, está el Teatro Pablo Tobón, que va a tener conciertos durante casi todo el resto del año, pues hasta el 22, 23 de diciembre. Venga, y hay una que usted también quería mencionar ahorita, Mercadillo de Plaza de Cisneros, esa no la podemos dejar por fuera, porque ha pasado, pero va a seguir entonces en la programación. Sí, el Mercadillo de Plaza de Cisneros lo tendremos ahora el 16 de diciembre, es domingo, es una iniciativa que ha sacado la gerencia del centro, Adriana Araso, nuestra compañera, se ha echado, digamos, este Mercadillo al hombro, porque la idea es que las personas volvamos a disfrutar del centro los domingos, y esos espacios que están muy quietos. Entonces, en Plaza de Cisneros los esperamos a todos este domingo 16, nos quedan por ahí 20 visitas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cómo les parece que tenemos venta de garaje? Entonces, van a poder encontrar allá a través de la Fundación Nazaria, las personas que quieran llevar, pero antes, productos en consignación, o los dejan allá, o es muy chévere porque ellos trabajan con personas necesitadas, de bajos recursos, entonces uno puede llevar el florero, la chaqueta, lo que ya no usas, los puedes donar en buen estado, ellos obviamente les hacen una especie de curaduría, y ese domingo tenemos venta de garaje. Entonces, es increíble encontrarse chaquetas de cuero en muy buen estado, a 10 mil pesos, zapatos, esos detallitos, esas cositas que nos encantan, un libro, una joya, incluso el domingo pasado veíamos un tapete persa original, en 50 mil pesos, y decíamos, ¿qué es esto? Es el mercadillo, Andrés, debías estar haciendo ejercicio, pero te llamamos para el próximo. La invitación es para que estén todos allí, tendremos también la promoción y las delicias de los alimentos de los emprendedores que tiene Medellín, y de todas estas personas también artesanos que producen también obras muy bonitas, que cada vez yo creo que los productos hechos a mano son mucho más valorados, porque no estás comprando algo en serie, sino algo exclusivo pensado para una persona en especial. Tenemos también este viernes 30 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Noche en Vela. ¿Quién nos lo quiere contar? Bueno, Noche en Vela es un ejercicio que se viene haciendo, yo creo que desde el primer caminar, ¿cierto, Sofi? Sí, lo estamos haciendo. Desde el primer caminar, pero es un encuentro ciudadano, pero en esta oportunidad es la apertura de un encuentro más grande, y va a ser muy bonito. Y es que tradicionalmente ya venimos haciendo la velada nocturna, ¿cómo se llama esto que hacemos antes de que empiece diciembre? La alborada. La alborada. Pero en el centro de la ciudad hacemos una alborada muy especial, y es que hacemos un llamamiento de la lluvia para que la pólvora no estalle. Entonces vamos a hacer allí en la plazuela San Ignacio, empieza el anochecer en San Ignacio con esta noche en vela, y vamos a hacer a las 12 de la noche el llamamiento a la lluvia para que la pólvora no estalle. Y nosotros hacemos la llamada desde acá, desde Paribuleando con Voz, para que no haya pólvora, porque nuestros niños, los animales, todos sufren en la ciudad, entonces podemos hacer una alborada bien bonita, bien en familia, pero sin pólvora. Sí, señora. Y miren, pues, como voy a hablar rapidito, así necesitamos que nos cuenten rapidito y cortico, porque nos van a poner la música con la que nos despiden el programa. ¿Con qué nos debemos quedar la recomendación? ¿Qué debemos tener presente los televidentes? Y dónde encontrar las actividades. De Paribuleando con Voz. Sí, señora. Camina para el Centro en Navidad cada uno. Recomendadísimo. Avelar Pastores, que llegó la Navidad, 1 de diciembre, Mercadillo de Navidad, 16 de diciembre, y las novenas que se irán haciendo en los distintos lugares, aparte de Desfile de Mitos y Leyendas, que es el 8 de diciembre, y las distintas actividades que tiene Secretaría de Cultura y Alcaldía de Medellín en la ciudad, en distintas zonas. Y que se encuentran en la página, www. Sí, en www.caminapalcentro.com. Repítala, repítala. Últimos dos recomendados. Descubriendo un sueño, que es el evento de la ópera metropolitana en la calle Maracaibo. No se lo pueden perder, va a estar fenomenal. Y pues todos hacen la novena de aguinaldos en sus barrios, pero el centro es el barrio de todos. Entonces, que nos acompañen durante esos nueve días a hacer la novena de aguinaldos en distintas partes del centro. Nuevamente, www.caminapalcentro.com. El centro es el barrio de todos. Y nos despedimos, paribuleamos delicioso con Sofía López, directora de proyectos especiales, gerencia del centro, y también con Juan David Belalcázar, coordinador de la Alianza Cultural por el Centro. Muchísimas gracias por paribulear con nosotros. A todos ustedes, gracias por compartir con nosotros este espacio. Ustedes se quedan aquí en Telemedellín, siempre con vos. Y a las 5 y 30 tenemos un evento bien especial desde el Teatro Metropolitano, Ser Mejor. Quédense con nosotros en Telemedellín.